Para estas 50 personas provenientes de diferentes lugares del mundo y Medellín, este es un encuentro de aprendizaje en donde el desarrollo y la transformación urbanística marcan un hito histórico importante para la ciudad. Lo que nosotros queremos trabajar toda esta semana es cómo pasar del miedo a la esperanza, como lo hicimos en Medellín, cómo llevar toda esa transformación, todos esos aprendizajes y todo ese proceso a Antioquia. Recordando esos conceptos fundamentales de urbanismo social, de ese trabajo con la comunidad y para la comunidad. En el recorrido, lo más significativo fue consolidar pensamientos y recrear experiencias a través de la inmersión social. Yo creo que Medellín solo tiene ganancias con las propuestas que están implantando. La ciudad está presentando un desarrollo muy bueno en este periodo. Sin duda alguna, esta es una buena experiencia para darle apertura al foro urbano y abrirle las puertas de la capital antioqueña a todos los invitados.